Porque en su obra más conocida, llamada Boku da Kegai Neimachi o Desaparecido, como se llama aquí en España, también podemos apreciar ese estilo de dibujo tan peculiar. Tiene un dibujo simple, bastante sucio, en ocasiones y muy recargado. Principalmente podemos destacar esos grandísimos ojos de los rostros de sus personajes. Y que pese a ser súper grandes, a mí en lo personal no me parecen muy expresivos. Además, los labios de ciertos personajes me parecen un poco raros, pero esto sería mi apreciación personal. En términos generales, yo diría que es un dibujo que a mí personalmente no me termina de gustar, pero que me parece que el autor tiene muchas escenas que sí sabe cómo transmitir mediante su dibujo, que es algo diferente. Ya sea por su buena narrativa o por la composición de viñetas adecuadas, por lo menos a mí en Desaparecido me logra crear esa atmósfera tan pausada de misterio y unos fondos tan preciosos donde los copos de nieve son los protagonistas. Para terminar, me gustaría destacar lo bien que maneja las tonalidades de su dibujo. Un dibujo lleno de tramas grises y esos detalles negros con tinta.